¿Qué pasa con la intimidad? Cuando la religión, usted sabe, a veces es muy marcada, usted sabe que hay religiones que no permiten... Sí, sí, ejemplo, eso, y yo lo he dicho aquí, el sexólogo tiene que respetar las creencias de cada... Ejemplo, en muchos de los protocolos de nosotros está la autoestimulación, la famosa masturbación. Y si a mí el paciente me dice, mi religión, eso no va... Yo automáticamente lo quito. No puede poder. Yo tengo colegas que me dicen, ¡ah, no! Tienen que hacer lo que yo diga. Yo digo, no, pero espérate, es que nosotros tenemos que respetar las creencias del paciente. Es que yo no puedo venir y decirle a él, eso está mal, usted tiene que tocarse. O sea, a mí el paciente me dijo, ¡ah, Nacimo, yo no me voy a tocar! Yo ni le pregunto. Desde que me dice, Dios dijo, ¡perfecto! Yo no entro en conflicto, porque esa es su creencia. Y yo tengo que respetar sus creencias religiosas, porque es que el terapeuta siempre tiene que respetar sus creencias religiosas. El terapeuta jamás se puede meter con las creencias religiosas de un paciente. ¡Jamás! Miren, aunque me diga que creen Satán. ¡Gracias! Miren, aunque me diga que creen Satán. ¡Gracias!